En el caso de los pericos, son extraídos a tan temprana edad de nacidos que algunas veces vienen ellos sin abrir sus ojos. El cuido que le da el centro de rescate es hacer una especie de incubadora, alimentarlos, con una dieta especial a base de frutas, semillas, y lograr que estos se puedan mantener por lo menos unos tres meses para luego liberarlos. Para mí es una gran satisfacción ver cuando estos animalitos se recuperan, porque conmueve bastante el daño que las personas le hacen a estos animales que los van a extraer de su hábitat natural y de un día de nacidos y ver cómo el animalito sufre sin ver.